Gente positiva del YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Ricra, Marquito y el niño más pobre de Perú, Jordan Kuhn. Somos totalmente aficionados. Y el día de hoy amigos, a pedido del público, nuevamente aquí en Tacora. Para hacer una cacería. Para hacer una cacería. Eso sí, como siempre ahí la gente que nos pide, oye vayan a Tacora, busquen por ahí alguna cosita. El día de hoy hemos venido a hacer una cacería buscando por ahí, por todos los rincones de Tacora, para buscar ahí de repente un juguetito de mi parte, por ahí alguna cosita, alguna novedad. ¿Tú qué quieres buscar Marquito? Yo he decidido el día de hoy comprar mi mueble de planchar. ¿A tu mueble de planchar? Así es, y no me voy de la cachina, no me voy de Tacora, no me voy del centro de acá sin mi mueble. Porque a partir de ahora quieres planchar tu ropa. Tengo camisas que quiero usar porque empezó el invierno. ¿Y ahora quieres planchar? Voy a planchar. ¿Ya te cansaste de usar el polo arrugado? Ya me cansé, me aburrí. Entonces amigos, el día de hoy estamos en la cachina en Tacora y acompáñenos en este video, por favor. Oye, estamos buscando por aquí algunas cositas y hemos encontrado... Y empezó oficialmente el invierno y está lloviendo desde el día de ayer. Y hemos encontrado una maleta mira llena de DVDs, a los clásicos DVDs. Claro, ¿cómo se usaban esos DVDs? ¿En un DVD? ¿En un DVD? Ah, en un DVD. Hasta que el DVD se evolucionó al Blu-ray, pues. Oye, ¿alguna vez te has puesto a contar cuántos DVDs habrás comprado? ¿En toda tu vida? Yo he trabajado quemando DVDs. ¿Sí? ¿Ah, los quemabas los DVDs? Sí. Es mi pasado oscuro. Ah, muy bien. Felizmente ya... ¿Parte de la pilatería de Hueco? Felizmente lo dejé. No, no, en Hueco no. Había que crear mi propio mercado. ¿Ah, sí? Pronto en la historia del libro de Marquito. Ahí está. Marquito, cosas que no sabías. Marquito vendía DVDs. No, no los vendía, los reproducía. Ah, ¿los quemaba nomás? No, los miraba. Los reproducía y los ponía un DVD encima del otro para que se reproduzcan. Así es. Oye, mira, como siempre encontrando cosas ahí variadas en Tacora, buscando por ahí, mira. En los clásicos que siempre hay, ropitas, algunos productos. Ay, ¿qué es eso? ¿Jabón, queso? ¿Qué es eso? ¿Cuál, eh? ¿Guantán? ¿Precio guantán? ¿Qué es eso? Es jabón. No. ¿Este es jabón, amiga? ¿Sí? Un jabón. Parece, parece queso. Parece jabón grandazo, ¿ah? ¿Qué hay por ahí? Ahí vamos a ver. Mira, está que nos llaman, ve. Vamos a ver. Habla, causa. Batería seria. Batería seria. Un saludo. ¿Qué tal, Batería? ¿Un saludo para quién? Ah, para ese... ¿Qué es eso? ¿Para quién? ¿Para quién? Parece... ¿Castro Castro? No. Parece que lo va a sacar al cuello. Alcón, Alcón. Julito TV lo va a sacar al cuello. Cati, mi vida, yo. Mándale saludos a Julito TV. Cati, mi vida, yo. Mándale saludos. Mándale saludos. A Cati, si te es famoso. ¿Qué pasa? Ahora. Julito. No. Ya, ya te olvidaste ya, Julito. Búscalo, dice. Mira, que el amigo tiene sus cositas también. Tiene sus juegos de sartenes, ¿ah? Señales. Cero kilómetros, ¿ah? Listo. Agarra más de hoy, ¿ah? ¿Qué es por ahí? Estoy acá. ¿Qué hay de todo? Un boxing, un boxing, un boxing. Un boxing. Ah, tiene los pines. Yo amo el Perú. Yo amo el Perú, Casandina. Claro. ¿Qué es Casandina? ¿Es un canal de televisión? No, es una casa Casandina, ve. No, no. Ya vienen las fiestas patrias, puedes llevarte tus pines, Marquito. Compartas ahí con tus compañeros de la Feria de Juguetes. Los pines para las fiestas patrias. Los pines para las fiestas patrias. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? A ver, sí, señores. Hay de todo, oiga, que sea, repuesto de carros, de especial, tengo palígados, tengo palillón. Ah, muy bien. ¿Cuánto está esa tablet? ¿Cuánto está? Dos soles nomás. Dos soles la tablet, ¿no? Dos soles la tablet. Dos soles. Pero ya, esa tablet ya... ¿Cuánto hora la grabadora? Esa grabadora, ya, un sol, más. Un sol. Lo que pasa es que esa tablet está dos soles porque ya no es tablet electrónico, ahora es tablet para picar nomás. ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Es un Bluetooth? No, es un sello. ¿Es un sello? ¡Habla! ¿Es un sello? Del doctor, no sé de qué. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Para mandarles saludos? No, es una empresa, pero no es legible. Ah, bien. A ver, oiga, siga, siga, siga. Oh, mira, tu celular chancho. ¿Uso más el celular? ¿Ese es para hacer recarga? Para hacer recarga. Para jugar gusanito. Para jugar gusanito. ¿Cuánto? ¿Cuánto es el celular? ¿Cuánto es el celular? ¿Cuánto es el celular? ¡Dos soles! Oye, creo que este es el puesto más barato de todos Tacora. Este es el más barato de todos, ¿sabes? El más barato de todos. Este es de todos, acá. A ver, ¿la olla arrocera? ¿O ese tubacín? ¿Ese tubacín? Ahí está lleno, ya, mira. Ah, mira. Esa es la actitud. Esa es la actitud. ¿Cuál es su nombre, amigo? ¿Cuál es su nombre? El Chato Manuel. Saludos para el Chato Manuel ahí. Totalmente aficionados. Este es su sitio de él, su terreno. Ya lo compró ya, ¿sí o no? Y ese teléfono, el teléfono de acá, mira. Ahí está el teléfono, ahí está el teléfono, oiga. Ese es para llamar a los culitos. El teléfono, oiga, mira. Va a pasar la visa, oiga. Lleve su casaca, oiga. ¿Tarjeta, no? Claro, para ahí. ¿Tarjeta puede pagar una tarjeta? Claro, ahí. Carcasa, ve. Carcasa para iPhone, mira. Pobre iPhone. Aquí le harán quitando su iPhone, muchachos. Carcasa. ¿Cuánto es la carcasa? Un son, no más. Un son, mire, la carcasa, ve. Este es para un iPhone 12 mini, creo. Mira, hay una caja de lapiceros. No, no, no. ¿Y pinta? Este es el marcador, marcador. Marcador. Dos soles, hermano, dos soles. Dos soles, hermano, dos soles. Dos soles, hermano, dos soles. Y las velas para velar a Julito. Para velar a Julito, gratis, muchachos. Ahí está. Este es el recuerdo del plantizo. Debe ser el recuerdo del plantizo de Césarada. ¿Y el teléfono? ¿El teléfono cuánto está, me dices? ¿Cuál? El teléfono de acá. Tres soles, más tres soles. Tres soles. ¿Hay alguien que quiere un teléfono en su casa? Claro. Y es muy bizarro todavía. Y hay un dron, ¿ah? ¿Dónde está el dron? ¿Qué está el dron? ¿Qué está el dron? Easy, dron. ¿Qué está el dron? Con esto me persiguen a mí. Lo buscan. Saludito para el chat, ahí está. Oye, gracias, ¿ah? Una actitud excelente. Cuídate mucho. Totalmente aficionados. Totalmente aficionados. ¿Cómo oscuro? Cuídate. Gracias. Amigos, hemos encontrado un Bartolito, mira. Bartolito es un gallo que es un día muy feliz. Bueno, a todos los niños les gusta Bartolito. Es original, ¿ah? Está con etiqueta. Ay, ay, ay. Amiga, ¿precio? 15 soles. 15 lucas. ¿Algo menos? No, pues. Ya, 10, ¿ah? 10. Sale, sale. Claro, pues. Mira. Y eso está yendo también. Oye, y está con esto, mira. Ha tenido su etiqueta. Está nuevo. Está nuevo. Está nuevo. Oye, un Sinclair. El jefe de Sinclair. ¿Y este, muñequito? En la cama me gustaba. Buena comprada. 5 lucas. 15 ya, pues. Una con otra. ¿Cuánto último? Supuestamente tenía sonido, pero... Se habrá muerto la pila, seguro. Se habrá muerto la pila, ¿no? ¿Se puede abrir esto? Y después lo coces. Ah, cambiar la pila y ya se funciona. ¿Atrás? Claro, aparte de atrás siempre tienes que abrir. Claro. A mí me gusta de acá. Es lo que va a ser... Pollo relleno, va a ser pollo relleno. Le mete relleno y lo pone en la cena de Navidad. Algo menos, amiguita, para llevarte ya los dos. Una con otra. Ya, 7, ¿ya? Ahí está. 17 lucas. El Bartolito. Y hasta el momento lavadito en 15. Y el Papá Cincle. Y esa pokebola con Pikachu. 20. 20, pero no sé qué le pasó a ese Pikachu, ¿eh? Mira, ese de acá, bien lavadito. ¿Ya? 15 lucas. Pero mira, no sé qué... Y este me sale a 2 soles. Ese Pikachu... ¿Le ha pasado algo aún? Le ha pasado electricidad. Le ha pasado electricidad. Le ha tirado agua, le ha tirado agua ese Pikachu. Le han tirado agua. Ahí está la primera comprita. ¿Cómo hacemos? Y 17 lucas. Voy a hacer para llevar, por favor. ¿Y a cómo están tus Monsters Inc? Los dos. A 45. ¿Los dos juntos? 45, mira. Sullivan y Mike Wazowski. ¿Eso qué es? ¿Ese eres tú? ¿Quién es? ¿Quién es? Chewbacca, Chewbacca, Chewbacca. Pero la señora dice... ¿Cómo dijo? Chewbacca, dijo. Chewbacca, ¿no? Ahí está. Esa Chewbacquita puede ser, ¿ah? Ahí está, Chewbacquita. ¿Se va o no? A la vida. 20. ¿Qué tal vez? ¿Tengo que irme? ¿Puede ser lo que te tengo? A ver. 20 lucas. 20 lucas. 15, pegue, que muera 15. Ya, me tenía que ir con mi mamita, mirad. Ya, lo vas a tener ahí... Lo has tenido escondido todavía el Chewbacca. Claro, ya que muera ahí el Chewbacca. Ya, ¿cuánto? ¿Cuánto último? ¿Cuánto último? La verdad, pe, ¿cuánto último? 20. 20. Ya, me marquito lo ve. ¿Cuánto tengo? ¿Acá cuándo tengo? Acá hay 17. 17. 20, 37. 37. Ya, 35 ya. No, 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 no. 23, alto barato, no. La señora, la señora es una... ¿Ah? Un arma... Claro, pues... Difícil, difícil de rueda. Se cerró y se llevó sus 37 soles la señora. Sí, a ver, lo que es que... Ay, mira, este bebé lloró. ¿Hace algo? Ah, mira, este bebé lloró. ¿Hace algo, Marco, o solo es...? Solo el colecho. Ahí está, pero mira, está con sus etiquetitas. Una buena lavaga con su pógete y su detergente. Pero mira, sus etiquetas están limpias todas, ¿ah? Pero Marquito va a aprovechar que está lloviendo y va a volver con la lluvia. ¿Están preguntando? 70 soles. 70 soles. Se va el Chewbacca. El coleccionario es de acá, 70 luquitas. ¡Hala, 70! 70 luquitas. ¿Sí, bebé llorones? Estos botan la limita. Claro. Ah, botan la limita. Hacen más que llenar todo. Ahí está. Está bonito el Chewbacca, felicidades Marquito. Me gusta el Chewbacca y el Bartolito. Ya el papá Sinclero ya me tiene hinchado. El jefe de los Sincleros me tiene hinchado. Así que te felicito por la compra de Chewbacca y el Bartolito. Bartolito me ha hecho que vivía muy feliz. Gente, miren, estábamos caminando por acá. Llega un espacio de un amigo que tiene unos celulares de recuerdo. Me ha traído mucha nostalgia a este iPhone 4. Y ahí cuando estaba en tercera secundaria, me moría por tener un iPhone 4. Me acuerdo que entró uno de los profesores que daba actualidad y decía ¡Ha salido el último iPhone! ¡Y a este ya no ya! Un saludo para mi profesor Chero que está en el cielo. Hay mis compañeros que miran, se acordarán de él. Y decía, el iPhone 4 es lo último que ha salido ya. Ya no hay más, ya es lo máximo. Ya hemos evolucionado la tecnología. Como han pasado los años, ya este iPhone ya es un obsoleto. ¿Cuándo está? ¿Cuándo está esta reliquia? 30 soles para ti, hermano. 30, le quitas, ¿ah? Y para la gente positiva, ¿cuánto lo matas? Hasta 25. ¿Qué, prende? ¡Hala, juega! Buen recuerdo, ¿ah? ¿También tiene por acá? ¿Este es un 5? El iPhone 5. Este es un 5. El 5 sí lo tuve hasta hace poco porque el 5 de todos los iPhones para mí es el que sirve más. ¿Cuál es el iPhone que más accesorios ha tenido? ¿Hay un iPhone que más accesorios ha tenido? El 5, el 5, el 5, el 5 es así. Tiene carcasa. Tiene carcasa, tiene carcasa especial para debajo del agua. Tiene un montón de cosas. El iPhone 5 es mi favorito de todos los iPhones por el tamaño. Yo hasta ahorita también tengo un iPhone 5 guardadito ahí en mi casa. ¿Cuánto? Es el mejor. ¿Cuánto es este iPhone 5? Es de 50. 50, con su cargador. Se cargó portátil. Ahí, ahí. Qué bonito. En la cama me ha gustado. Me ha traído muchos recuerdos. Aquellos años. Y lo logré tener, ¿ah? El iPhone 4 lo logré tener. Lo tuve como dos meses y ahí cambié al 5. Pero muy bonito, muy bonito. Y me dice que prende. Puede ser, ¿ah? Claro, con todo y cargó. Con todo. ¿Y dónde es su cargador del iPhone? ¿Del iPhone 4? ¡Ah, su madre! ¡Ay, ese entrado! Hoy existe la entrada aquí, mirá. Verdad, ese entradazo. Oye, ¿tú tienes novedades acá, ah? Siempre te encontramos aquí. Lunes a domingo, hermano. Lunes a domingo. ¿Cómo qué te buscamos? Como Carlos. Carlitos. ¿Y la GoPro para este muchacho de camarógrafo que está que me fría que hace rato? 40 soles, hermano. 40 soles. La giro, ah. ¿Y dónde está la pantalla? Acá está la pantalla, ¿no? Aquí, adelante. Acá tiene la pantallita. Ah, mira. 40 loquitas, ah. Oye, puede ser ese 4, ah. Puede ser el 4 ahí. Es para que lo tengas. Claro. Oye, yo mi 5 todavía la tengo hasta con caja. Hasta ahorita tengo su caja ahí, mi 5. Oye, qué bonito. Puede ser, puede ser. Excelente. Lo máximo. Oye, ¿y esa camarita? ¿Y esa camarita, Ricra? Es para colección. Ah, Ricra. Para tu cuarto. Es para coleccionistas. Claro. ¿Cuánto, cuánto es esa notita? Oye, ¿cuándo con esto me tomaban las fotos en el colegio? ¿Cuándo estaba en inicial? 50 soles. ¿Funciona o no? No, esto es una réplica. Ah, ya. Es una decorativa. Es una réplica. Ah, decorativa nomás. Sí. Pero para los que recuerdan, este ya es. Hay gente que conexiona y lo tiene que usar. Con esto me tomaba la foto a mí cuando estaba en inicial. Vestido de patito, Jordan Gould, le tomaban su foto así. Claro. A ver. ¿Cuánto vas? No, no. 40, en aluminio. Uy. ¿Van de aluminio? Ahí se matachoros. ¿Has visto ese bat? Pruebala, prueba la. Toma causita. Pruebala con los que tú vas a decir. Claro. Ah, no. Otra cosecha. Mira esa cámara, Ricra. Esta es una cámara. A ver. ¿Ah? ¿Qué tal, Ricra? Es un 28, pues, a mí, no. Métele uno, si no se va a doblar. ¿Y esa camarita, ¿cuánta está? Esa camarita te la dejó en 50. 50 lo pide esa camarita, ¿eh? Oye, chévere, Carlos, a lo máximo. Y te venden las cosas funcionando, operativas, ¿ah? ¿Sí o no? Nada que cambiar, eso no. Acá el amigo es legal. Lo máximo, Carlitos. Creo que regreso en un ratito, ¿ah? Ahí está. Cuídate. Chao. Saludos. Creo que regreso ahorita porque... Regreso para buscar mi fono, que de repente me voy sin fono y lo encuentro a Casino. Regreso para buscar mi fono y lo encuentro a Casino. Mira, hay un puesto que tiene buenas cositas también. Vamos a fastidiar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Se puede grabar, no? Claro, claro. ¿Qué precio tienen tus muñequitos, ah? Cinco soles. ¿Cinco lucas? Llévatelo con el otro. ¿Con cuál? Con ese de ahí. ¿Los dos? Sí, los dos, los dos. ¿Con ese? Con ese sale. ¿Cinco lucas los dos? Cinco soles, los dos. Ya, pecadosita, te lo llevo. Ya, está bien. Llévatelo, está que se desarmar, guacho. Sí, está que se desarmar, ¿no? Agarra, 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 agarra. Llévatelo con el otro. ¿Ese es su accesorio? ¿Ese va a salir? Su accesorio, su alita. Mira la alita. Ahí está su alita. ¿Ese es su accesorio? ¿Ese es su accesorio? En el mar, guay, 60 soles, llévatelo, guacho. Ah, ¿eh? Está bien. Cinco lucas dobladas, pego. No se desconozco. Ni para pedir rebaja, ¿eh? ¿Así quieres tú? No, ese... Ahí está. ¿Para niños? Ah, no. Cinco lucas dobladas, pego. Ya. ¿Qué se llama? ¿Maltas ahí? 20 soles. ¿Algo menos, pe, déjame ir? Ya, 15, llévan, mi viejo. ¿15? Sí, 15, llévan, mi viejo. Está bonito. Sí, es más. Ahí está, 20. Ya pecaucita. Oye, ¿y el McDonald's cuánto está? A ver, pésame, de luego, de luego. Pésame el McDonald's. Ese es el Ronald. Sí. Está con su base. Tiene todo. ¿Y ahí este cuánto, ah? Siete y cinco. Siete y cinco. ¡Hala! Ya me agarraste, ah. Sí. ¿Y por qué le vendes a él a cinco lucas? No, no. Me vuelve todo, güey. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué cosita! ¿Voy gojo, ah? ¿Voy gojo? ¿Una bolsita también? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Oye, un príncipe he dejado de los muñecos también. Mirá, levantando esto, son varias piezas. Cada pieza tiene una función. Sí, una función. Esto es para ver unas diapositivas adentro. Este de acá es un chisguete de agua. Se la sabe, ¿no? Y es el aspirador. Es que es el binocular. Ay, 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 sí. Estos son sellos. Están tan quizás. Ay. Y lo mejor de todo es que tiene agua. Y lo mejor de todo es que tiene agua. La base, la base es lo importante. Ahí me hace una 것ita de Far bruk, por favor. ¿Cuánto me costó de 50 Spain? 90 armour en Perú, slavery. Del McDonald's estamos hablando. Girón Chuta, el puesto de Robertito. Ya, Girón Chuta, el puesto de Robertito. ¿El puesto de Robertito? Lo máximo Robertito. Todo barato, garantizado. Con garantía, señores Yo no pensaba Yo no pensaba Tiene buenas cositas Oye, mira, Marco ¿Tá que se compra ahí un polito, creo? Así es ¿Qué fuego? No, ese polito blanco me gusta Últimamente me estoy comprando bastante polo blanco Tienes que llevarlo bonito, por favor ¿Cuántos son los polos? 15 luquitas, mira 15 luquitas Ya, dame ese polito blanco Polito blanco Ay, mi zapato blanco Ay, mi zapato blanco ¿Pero has preguntado qué talla? ¿Qué talla? ¿De repente llevas un polo talla ese? Un polo, un polo ¿Pero ese mil? Claro ¿Giré ese mil de verdad? 15 luquitas 15 luquitas ¿Cuál XL? XM, XM XM ¿Verdad? ¿No es armado? Mira, 15 luquitas 15 luquitas Son dos portaciones Son dos portaciones Acá es puro baratero Puro baratero, esta cora Puro baratero ¿Qué tal? ¿Qué? Los tacañitos se llaman Oye, mira Cosas insólitas que encontramos Mira este reloj de pared Grandazo ¿Cuánto es ese reloj? 35, dame causa 35 ¿Te pueden ofrecer o ahí mueres? Puedes ofrecer barrio A ver Puedes ofrecer en manos Si no, presta en manos No, yo no ofrecer ¿Quién es? Uno ofrece para comprarlo Está bonito ¿Qué tal le digo? 10 soles y me dicen ya ¿Cómo tú le dices? ¿Te puedo ofrecer? No, te pueden ofrecer Dame tres cheques Para que te lo lleven Hay cheques ¿Verdad? Oye, ¿y qué no vela con estos relojazos? Está funcionando, ve Funcionando Mira, mira A ver, mira A ver, mira Ah, no Son cosas insólitas ¿Siempre paras en este puesto de aquí? ¿Cómo se llama este puesto de acá? ¿Cómo te buscamos? Acá buscamos por la tía Carla ¿La tía Carla? La tía Carla ¿Encuentras este reloj ahí? Si te hace falta un reloj chévere para tu pared Mira, aparte tiene sus carteritas todas Uy, esto es el promayor, mira Sumar a chapar un container, mi causa ¿Dónde las joyas? A cheque A cheque 10 lucas, ¿ah? Puede ser este de acá Este me ha gustado, está bien chévere Bien hecho Sí, sí, sí De maderita Creo que sí, ¿ah? Ahí está Vamos a conversarlo con el amigo Cosas insólitas que encuentras aquí en Tacora Cholomira, hemos encontrado a Marquito En su faceta de hogar Marquito, ¿qué estás mirando, Marquito? No, voy a comprarme este juego de 12 vasos ¿Hay una señora? No, una señora Estoy meto a pedir, señora ¡Au! ¡Marco! ¡Hola! No, lo que pasa es que he visto videos de superación ¿Ya? Donde dice que los artículos, utensilios del hogar Que están rotos, quebrados, queñados, disparejos Atraen la pobreza La pobreza Entonces, yo he decidido poco a poco Según mi posibilidad económica Ir cambiando a los utensilios de mi hogar ¿Estos son de Ripley? Estos son de Ripley Lo bacán es que vienen 12 vasos Claro Vienen 6 de este tamaño Y 6 de este tamaño Para que tome tu chicha Tu maracuyá Para mi chicha joven Tu agüita de muña Este es para mi refresco ¿Ahí está? Este es para mi cerveza Claro Y con mi emita Somos 4 personas ¿Son 12 vasos o sea? 12, 12 vasos Hasta para ganar 2 La pregunta es ¿Cuándo te está pidiendo acá? Estaba pidiendo 22 ¿Ya? Le hemos caído bien Y 20 lucas ¿Te ha dejado 20? 20 lucas, sí No lo has ganado Ahora voy a revisar Porque como me vino Luego la taza rota Pero esa taza ¿Cómo la habrás llevado? Jugando Estaba pateando sobre la taza No, iba despacio Caminando Ni siquiera en carro Chapa, chapa ahí A ver Solamente vamos a revisar Los de acá Igual acá Doblado Ojalá que este sea 20 lucas ¿Está bien? Está bien Y son de Ripley Home ¿Ah? Barato ¿Qué opinas tú? Buen precio Sí, buen precio Me gusta el precio Sí Y está nuevecito Sí, ya Doblado Ahí está Son cositas que encuentras acá En Tacoras Claro A veces la consiguen de outlets Debe ser de outlets De containers ¿No? Pero buen precio Lo habrán comprado en ¿Cuánto? En 15 soles, así Último 20 soles 20 soles 20 lucitas, ¿Ah? Encima se está con yapes todavía Ay, ay, ay Y encima te vas con sus bolsas Ripley, ¿Ah? Y con voucher Ripley también Sí Claro Buen precio Ganado Son compritas que hacen acá En Tacora Cuidado, ¿Cómo vas a romper el vaso? Cuidado, cuidado Ahí está 59, 90 60 lucitas Mira 20 lucitas Ganado Chévere, hermano Muchas gracias Chévere Son cositas que encuentras en Tacora Mira Ganado La Vatican Lo mira mira lo que he encontrado este este peluchito si si grita es un santo grial pero tiene que gritar de lucas y el apachurrito a ver cuantos es apachurrito ultimo muere 30 en vez de en vez de bajar sube es un impensador de jabón líquido qué bonito y este hay cosas bonitas acá algo interesante tú has visto no hay errores o dos e a persona de ese marcianito es extraterrestre es el verde este extraterrestre hacía cuando tú ponías tu dedo tenía sonido pero se me ha logrado así o qué pena no estaba funcionando mi hijo ya su pila pasale un pañito húmedo y te la metió al agua jaja jaja ponías tu dedo y prendía hablaba si habla hablaba pero ahora ya no hablaba y ahora como ya no hablaba ya no habla veinte se ha quedado uno veinte lucas veinte lucas no hay por este de acá ya te llevo estos dos ya el marcianito castigala a tu hijo la castigado mínimo no mínimo la castigado y tu Megazord cuándo querías el de ahí de robo grande 300 300 el Megazord es un 280 280 es un Megazord es Power Ranger bolsita que harás así nomás ah sí por favor una bolsita ya no entra ya marquito se ha venido a abastecer se ha venido a abastecer marquito y happy fit está para está para buscar ah mate mira dinero forever esto está inclinado sí 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 un bolso de gracias oye tiene bonitas cosas amiga no si supiera su almacén de ella sí sí caleta ella es la reina la reina de los juguetes antiguos como caleta caleta ah caleta caleta y sus cosas entre ahí yo no salgo ni internet por si ah ya no sale claro y ella te atiende al modo japonés mira y media no te atiende claro nada está publicado ella no publica nada ella publica gallos nomás ajá también tiene una cuántos gallos tiene de pelea tiene tiene que tirar el almacén para que vean y ese Ironman el Ironman grande 80 hace algo o es no articulable nomás no está bacán allá también va otro Ironman ah tiene buenas cositas un gran saludo para su esposo el señor Nelson Palomino saludo para él una extraordinaria persona su esposa él no jajajajajajajaja hoy tiene bonitas cosas hay malas cosas ahí ah estaba tapado por la lluvia pero mira ahí salió más cosas ah mire ese look skybook aquí está bonito mire ahí hay otro Ironman fuerte ese Megazor está bien chevere 280 quiere ah 280 el Megazor de estapadores ah de Coca-Cola No, he dejado de tomar Pero para que desapes tu Coca, 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 tu Pepsi Economix Economix, 3 soles Las pelucas, ve las pelucas Las pelucas, te quedas ahí pelado No, no va a salir No te preocupes, mamita, no va a salir No, no va a salir La reina La reina de los gallos Chévere, muchas gracias Los doctores también vienen a Cachiñara Claro que hay que comprar su medicina El endoscopio, los guantes, los guantes quirúrgicos También vienen, pastillas también vienen por acá ¿Cuántos quirúrgicos tenías? Claro Tema para hongos también viene Ah, sí, madre, una mancha, ¿sí o no? Ay, 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 qué triste es vivir Ambulante soy, proletario soy Hoy día ha habido varias compras, ¿ah? Había cosas buenas, ¿qué días hoy día? El miércoles, ¿puedes? ¿Pero tu mueble, el IP? Ah, ah, verdad, el mueble ¿Con qué vas a planchar tu polo? Pero amigos, acá a dos, tres cuadras está 28 de julio donde venden muebles Y sigo así, voy a comprar mi mueble porque sin eso no me voy a la casa ¿Un planchador? No, 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 ese es la casa Así que, vamos, vamos a comprar Por favor es que lo planche, planchador Oye, salimos de Tacora y no encontramos su planchador de marquito Pero ahí Encontramos un campo ferial, se llama 28 de julio Hemos encontrado una feria de muebles que está en 28 de julio, ¿no? Está en 28 de julio y se llama campo ferial 28 de julio Y aquí hemos encontrado un planchador ahí para marquito Para bastante muebles, ¿no? Claro, es una feria, son fabricantes por lo visto Y ahí hemos encontrado su planchador de marquito Táquelo, táquelo Táquelo saca, táquelo saca Ahí está, así se puede Ah, tuviera falta de armar su... Ahí está Ahí te lo pone Claro, su peria Y también le pones, le pones su tapita de acá Sí, sí, está claro también Ahí está su acabadito Al final encontraste tu planchador ¿Cuánto maestro? 140 140 140 Están D3 D3 Con el tío Con el maestro ¿Cómo que tío? ¿Tu tío es? Percy Percy Ahí está Tiene que cancelar ya tu planchador Y a partir del día de hoy Marquito Van a verlo con su ropita planchada ¿Ya sí, no Marquito? Ahora sí Ya es una persona formal Claro, ya gerencia pues Vas a verlo con su pollito Su camisa planchada Su pantalón bien planchado Poquito a poco Mira mi vetera Mira mi vetera Poquito a poco Listo Marquito Hasta acá el video del día de hoy Hasta acá la aventura del día de hoy Buenas compras Buenas compras Buena cacería Amigos Muchas gracias por ver nuestro canal Por favor no te olvides Suscribirte Comentar Y dejar un comentario Pero sobre todo Comparte los videos Para llegar a más personas Así que muchas gracias por vernos Ahí está Marquito Se va con su planchador Con nuestras compritas Somos Ricra Marquito Y Jordan Que el niño más pobre de Perú Totalmente Hoy señor Totalmente Aficionados Chao Facón Tallarín Chao Marquito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me entró mi muelo Pucha Mar Gente no se olviden de buscar su canal de Ricra como Ricra Producciones con un videito caleta Ya saben búsquelo aquí abajo ¡Suscríbete al canal!